A ver, vamos a ver esto, ¿verdad? Del peor al mejor. A ver, llega a meter el Outbreak en los peores y literalmente lo cierro la mierda. Vamos a ver, vamos a ver si comparto o no comparto como fan de Resident Evil de hace años. Aprovecho, señora. Juego de mesa, juego de sábana. Aprovecho, señora. Pará, estúpido. Bien, hay algunos títulos que, bueno, hubiese valido la pena que nunca hubiesen visto la luz. Y en este vídeo os voy a hacer mi ranking personal del mejor al peor juego de la saga. Así que venga, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a ver cuál es el peor, ahora. Es más preámbulos a 1.800 pesos. Aprovecho, señora. La descolícte de la mierda, boludo. Ok, arrancamos bien. Es el peor de todo eso, en SIDA, este juego. Bien. Coincido con el señor. Un juego de disparos en tercera persona ambientado en el universo Resident Evil, el cual fue dura y, por otra parte, justamente criticado, tanto por su pobre apartado gráfico como por una jugabilidad y mecánicas muy poco pulidas. De momento coincido. Como para no coincidir, ¿no? El juego pretendía ser un shooter de disparos por equipos dentro del mundo Resident Evil. Había una gran cantidad de referencias y escenarios de la saga. Y estaba pensado para poder jugar online. ¿Qué hiciste, amigo? Sin embargo, fue tal el fracaso que poco tiempo después de su tratamiento... ¡Mira lo que hiciste! ...muy poca gente ya lo jugaba. Y los servidores estaban prácticamente vacíos. Cuando salió, los fans de la saga esperábamos... Lo único de rescato de este juego son los zombies. ...y a que Capcom lanzase un juego más cercano a la experiencia survival horror que siempre ha caracterizado la franquicia. Pero Umbrella Corp se alejó bastante de este enfoque, convirtiéndose en un multijugador de acción de lo más genérico. El cual detencionó prácticamente a todo el mundo. ¡Ultra genérico! Y el Gaiden es bastante malo, sí. Yo lo jugué para Cellu, ¿no? No me acuerdo cómo fue. Creo que emulado. El Gaiden lo pude jugar en Cellu en un momento. No sé cómo mierda hice. ¿Y por qué dejé de él? Claro. Es malo, es malo. Es malo el juego, sí. Sigo, sigo de acuerdo. Sin embargo, y dejando a un lado el más que evidente, simple y pobre apartado gráfico que tenía el juego, este estaba muy lejos de lo que podía haberse esperado de un Resident Evil. Y es que era una especie de híbrido entre RPG con combate por turnos y mecánicas muy alejadas de los títulos principales de la saga. Además de tener una perspectiva de cámara prácticamente cenital. Estos factores combinados con una narrativa que no logró capturar la esencia de la franquicia y una banda sonora chiptun muy cutre, llevaron a que Resident Evil Gaiden fuese considerado uno de los peores juegos de la franquicia Resident Evil. Si tenemos que poner... Sí, en la operación Resident Evil los jugué de chiquito me gustaba mucho. Otro juego perfectamente olvidable es Resident Evil... Sí, también. Tú estás peloto de ese, sí. ...de hacer un multijugador dentro del mundo Resident Evil con muy poco éxito. Esta vez utilizando a muchos de los personajes principales de la franquicia, tanto del bando de los buenos como del de los malos. E incluso haciendo que las arenas del combate fueran tan míticos como la comisaría de racuncitos. Tampoco es tan choto, pero comparado con... Un intento fallido más que terminó convirtiéndose... Claro, ese es el tema. ...un multijugador muy genérico y sin nada interesante que aportar. En la siguiente posición tenemos Resident Evil Operation Raccoon City. Otra muestra más de que los intentos de Capcom de dejar el desarrollo de esta saga en manos de otros estudios nunca ha sido una buena idea. Operation Raccoon City... A ver... Ay, Dios, es que en la Operación Raccoon City le tengo un cariño medio especial. La idea es buenísima de ser los malos en vez de los buenos. El concepto es muy bueno, boludo, es muy bueno. El hecho de que seas los malos, que tengas que borrar todas las pruebas de Raccoon City... El concepto es buenísimo, boludo, y es re frenético. Pero la caga que sea tan corto y monótono... Tiene lugar durante los eventos de Resident Evil 2 y 3. Los personajes son buenísimos. Y es que nos permitía vivir la historia de estos dos juegos desde el punto de vista de los malos. Claro, justamente lo que yo dije. Estos miembros del escuadrón de las USS de Umbrella, con Hank a la cabeza. Está bueno el concepto, boludo. Era una buena premisa. Está muy bueno el concepto. Sin embargo, el juego no era más que un shooter basado en escuadrones, con controles y mecánicas muy genéricas y bastante mal ejecutados. Sin duda, una buena oportunidad desperdiciada de los... Eso, fue una oportunidad desperdiciada. ...contado desde el punto de vista de los malos. Sí, lo hicieron mal. Acá no banco mucho. El Survivor 2 te creo que es una pija, pero el Survivor 1 no lo pondría tan acá. El Survivor 2 me pareció una verga. El 1, a mí me gustó de chico. Lo jugué en Apple y 1 me daba un remiedo. Este no banco que esté tan... Un spin-off que trató de aprovechar la tirada de los primeros juegos, aunque de una forma bastante deficiente. Este juego me daba mucho miedo y estaba bueno. No era malo. Sin embargo, este accesorio no estaba disponible en muchos mercados, como es el caso del estadounidense. Algo que ya era una piedra en el camino de este juego. Y en la trama nos metíamos en la piel de Ark Thompson, un amnésico que aparecía en una isla donde Umbrella tenía unas instalaciones de investigación y en la cual estaba realizando experimentos con armas biológicas. Unos controles complicados y un apartado gráfico muy pobre condenaron a esta entrega de la saga Resident Evil, en la cual lo único rescatable es que su historia es canónica. Así que si realmente eres un fan de la saga Resident Evil y quieres conocer toda la historia completa, no vas a tener más remedio que jugarlo... Es que siento que va a poner los Outbreak acá adelante y... Muchos de los títulos de la saga Resident Evil incluyen... Este es peor que el Survivor. Este es peor que el Survivor. Por ejemplo, ¿por qué lo pones? Antes. Capcom tuvo la brillante idea de hacer de este modo de juego un título independiente con The Mercenaries 3D, lanzado en Nintendo 3DS en el año 2011. A simple vista la idea era buena, ya que Mercenarios era un modo de juego que gustaba bastante a los fans. Sin embargo, una vez más, Capcom falló en la ejecución. Ya que faltaban personajes importantes como Lyon, había pocos enemigos. Los mapas disponibles tampoco es que fueran muy variados. Van Gaanlo, que lo jugaron este es peor que el Survivor. Además, Capcom tuvo la brillante idea de hacer que fuese imposible borrar los datos de partidas anteriores, por lo que tampoco se podía reiniciar los contadores para volver a empezar, algo que también restaba la posibilidad de venderlo de segunda mano, por lo que el único aliciente del juego era superar la propia marca de uno mismo, algo que terminó condenando a este juego a pesar de tener un apartado gráfico bastante bueno. Este sí es malo. Este es peor que el otro. Este es peor que el otro. Este es Rífalo, pero mire lo que es esto, amigo, es un asco. Este es horrible. Yo lo tenía en la Play 2. Horrible, amigo, horrible. No, pero aunque se vea el arma es peor que el Survivor 1. Es una máquina arcade con este juego, algo que seguramente hubiese mejorado mucho la experiencia. Pero por desgracia... Yo pondría este en donde está el Survivor 1. Aunque es cierto que mejoraba en cierto modo el primer Survivor, y que estaba basado en un juego con una gran historia, sus pobres gráficos y una jugabilidad... Claro, lo único bueno es que está basado en el Code Verónica, nada más. Lo dejan como uno de los peores juegos de toda la franquicia. Además de que aparecía Nemesis, algo que no tiene ni pies ni gana. Nada que dar, sí. Sí, sí, esto es una falopeada. Es un juego absolutamente olvidable. Otro juego que muchos fans casuales de la saga quizá no hayan jugado... Yo este lo jugué. El que vendría a ser la cuarta entrega de lo que en Japón se conoce como... Este me gustó un poquitito. Que incluye los dos primeros Survivors ya vistos y un tercero, del cual posiblemente no hayas oído hablar. Y el cual se llamaba Dino Crisis Gun Survivor 3. Así que ya puedes imaginarte por qué está en esta posición de la lista. En The Dime jugábamos como Bruce McGivern. Un agente secreto al servicio del gobierno de los Estados Unidos... Pero bueno, sí, tan bueno no es comparado con nosotros, así que... El Spencer Rain, con el objetivo de desactivar los planes de Morpheus Duval, un ex empleado de la farmacéutica. Al igual que los otros dos, fue diseñado como un juego de pistola de luz. Lo que significa que Capcom se centró en los disparos y se olvidó de todo lo demás. Dicho esto, es cierto que The Dime mejoró a los otros dos juegos, y trató de construir una mejor atmósfera, con una trama de juego más elaborada. Además introdujo una nueva mecánica, y es que la cámara era con perspectiva en tercera persona, excepto cuando teníamos que disparar. Momento en el cual el juego se ponía en primera persona. Algo que aunque podía parecer una idea interesante, lo cierto es que la ejecución no fue del todo buena. Y el juego no tuvo el éxito esperado. En el puesto número 21 tenemos a Resident Evil Outbreak, un juego cuya premisa apuntaba a ser tremendamente divertida, pero que se quedó en un quiero y no juego. Resident Evil Outbreak se lanzaba como el primer juego de la saga con modo multijugador cooperativo online. ¿Por qué todos los fans de Resident Evil, los que jugaron todos, lo ponen... ...lo infravaloran tanto, boludo? Nah. Sin embargo, la cosa empezó a torcerse antes incluso de que se lanzase el juego, ya que el modo cooperativo online solo estaba disponible en Japón y Estados Unidos. E incluso en estas secciones... Yo lo jugaba solo con los bots y la pasaba de 10. ...que sumado a una IA muy torpe, a que los escenarios eran cortos y que el juego tampoco tenía... La IA era torpe, pero para su momento era buenísima, eh. Tranquilo. ...con una premisa realmente buena. Bueno, igual es el 1, es el 1. Vamos a ver dónde pone el 2, que el 2 para mí es... es oro. Esta vez asimétrico fue lo que hizo Capcom hace solo unos años con Resident Evil Resistance. Lo que parecía que podría ser algo así como un... ¿Ves por qué pones este? Como mejor que el Survivor 1 y mejor que el Outbreak, por ejemplo. ¿Por qué? Una reinvención de Resident Evil Outbreak terminó convirtiéndose en otro multijugador. No entiendo, amigo. No entiendo el top. No coincido en una verga. ...tienen que hacer equipo para ir superando pruebas a la vez que hace enfrente a un quinto jugador. El cual adopta el papel de cerebro y tiene que ir colocando trampas en formas de diferentes tipos de bots. Que no entiendo, boludo. ...combies, leakers e incluso Tyrant o Nemesis. A simple vista, lo que podía parecer una idea realmente interesante... ...estuvo lastrada por diferentes problemas que hicieron que el juego no terminase de funcionar. El primer problema ya lo tenía de salida. Y es que para poder jugar tenías que comprar Resident Evil Remake. Por lo que todos los que no estuviesen dispuestos a pagar 60 euros por ese juego... ...ya quedaban excluidos de la ecuación. Luego también tenía problemas con los seguidores que no estaban separados por región. Y además el juego funcionaba con conexión P2P. Lo que provocaba que hubiese un pin demasiado alto en muchos casos. Y por último estaba el problema del juego. Bueno, pero mejor eso a que cierren los servers. ...el juego no contaba con un sistema anti-chip. No. Porque los servidores estaban completamente llenos de gente haciendo trampa. Sobre todo en la versión de PC. Algo que terminó condenando a lo que podría haber sido una idea realmente buena a caer en el olvido. Qué raro, los chiteros cagando las cosas. ...lo no lo de Capcom había tratado de hacer tanto tiempo con la saga Survivor. Este es el de Wii. ...de las salas recreativas a las salas de estar de los fans de la saga. Con un shooter sobre raíles muy al estilo de House of the Dead. Umbrella Chronicles volvía a contar las historias de los que el Outbreak. ¿Por qué? ...1 y 3, pero esta vez con un estilo shooter arcade. Permitiendo jugar con los personajes principales y con la posibilidad de que un amigo se uniese a la partida. Igual de momento no le gusta más que el Outbreak File 2. Sin embargo, lo que realmente atrajo a la mayoría de los fans es que permitió jugar como Wesker. Y descubrir cómo éste había podido escapar de la mansión Spencer. Además de que el juego también llenó algunos vacíos de guión. Aunque las ventas globales no fueron la leche. Si se tiene en cuenta que el juego salió inicialmente únicamente... ...Samurai Edge. Bueno, Dark Side Chronicles el otro. Bueno, de momento no es tampoco tan mal top. En mi opinión. ...con un capítulo sobre la operación Javier, protagonizada por Leon y Krauser. Amigo. Me hicieron una operación en un Resident Evil, no lo puedo creer. Resident Evil 2 y Resident Evil Code Verónica. Además llenó el hueco entre Resident Evil 2 y Resident Evil 4. Fue un éxito relativo. Una entrega que retomó la historia donde quedó en el juego anterior. Abarcando los hechos de Resident Evil 2 y Resident Evil Code Verónica. Además llenó el hueco entre Resident Evil 2 y Resident Evil 4. Con un capítulo sobre la operación Javier, protagonizada por Leon y Krauser. Buen árbol. El cual aportaba el contexto para comprender la relación entre ambos personajes. Este escenario se convertiría sin duda en el punto más a destacar... Yo este lo jugué y el anterior también, pero no me lo acuerdo. Obligué a mi amigo que tenía la guía que se los compre. No, chao. Chao. No, no. Chao, chao, chao. Y aunque si bien es cierto que esta segunda entrega solucionaba muchos de los problemas de la primera... Lo voy a mirar porque quiero ver qué opina de los demás, pero chao, chao. No, no. No, es buenísimo este juego. Es buenísimo este juego. Las campañas seguían siendo bastante cortas, aunque es cierto que esta vez eran más variadas. Y pero en dificultad, jugaron difícil, guachín. La función cooperativa online no permitía jugar de forma fluida. Y si jugábamos solos, la IA de los NPCs seguía siendo bastante tonta. Y pero ganarlo solo, yo lo ganaba solo estos juegos. En cualquier caso, aunque la idea fue mejor que la ejecución una vez más... Si jugaste otro res en él no te puede parecer tosca la cámara. Dale. Qué digo, malísimo. Ah, y te gusta más el 6 que ese. No, tómatela. No, no. No, no, no. No, no. El otro es tosco, pero este no. El 6 es tosquísimo, boludo. No, a mí me gusta el 6, boludo. Tengo como 300 horas jugadas de este juego. Con Resident Evil 4. Pero dale. Es cierto que Resident Evil 6 es un juego con un muy buen apartado gráfico y una buena jugabilidad. Sin embargo, pecó de ambicioso. Queriendo hacer un juego que mezclase diferentes tonos en tres campañas separadas. La campaña de Leon intentaba dar la sensación de estar centrada en el terror. Sin embargo, no llegaba a conseguirlo. Se quedaba muy a medio camino. La de Jake Müller, que debía estar enfocada... Boludo, gané todos los capítulos con todos los personajes en todas las dificultades, como para no conocer el 6. Pero es mejor el Outbreak File 2 que el 6. Por ejemplo. Es mejor que el 5. Todo esto hizo que el juego no dejase contento a mucha gente. Ni a los fans de la acción, ni a los fans del survival. Obviamente hay mucha gente a la que sí gustó el juego y fue un auténtico éxito de ventas. Es que el juego es bueno. Bueno. Esa parte. Amigo, el 5 no es tampoco tan malo como para ponerlo en top 15, boludo. Es otro de los juegos que pide en cierto modo a los fans. Porque para muchos, sobre todo de los más jóvenes, es uno de los mejores juegos de la saga. En cambio, para los más boomers, como es mi caso... Pero yo soy boomer como vos, que jugué el 1 o el 2 y no me parece tan malo, boludo. Es bueno el juego. Algo que desde mi punto de vista es lo más interesante que tiene este juego. Ya que para un solo jugador, a mí personalmente, me parece menos interesante. Sus escenarios están diseñados más como una arena de combate que como escenarios donde explorar... Pasa que en el top 3 va a poner joyas contra el que yo, va a poner el Resident Evil 2, el Nemesis. Y donde lo que prima es apretar el gatillo y acabar con los montones de enemigos que hay. Es verdad que hay que reconocer que Resident Evil 5 es un juego con... A ver, seamos realistas. El 5 en un top 5 no entra. Ni en pedo. En un top 5 es el mejor juego de Resident Evil. Pero en un top 10, podés hacerle un espacio. No es malo. Pasa que ahora salieron los remakes del 4, el 2, el 3 y el top se hace un poco más complicado. Eso es una realidad. El problema para mí es una cuestión de gustos personales. Porque se aleja del tipo de Resident Evil que yo más... Pasa que hay que entender que también ahora el top se complica por eso. Por los remakes de las versiones... Por el remake de las obras maestras. ¿Ves? Amigo, el Revelations, por ejemplo, no me parece ni en pedo mejor que el Outbrak ni que el 5. O sea, no. El Revelations 1 y 2 no me parece ni a palo mejores que el Outbrak File 2, amigo, ¿no? Ni a palo, ni que el 5. Ni a palo. Igual estamos hablando de que es un top personal. Él lo dijo al principio del video, obvio. No es un top objetivo. También entendamos eso. Solamente que yo no coincido, nada más. Tenía como protagonistas principales a Claire Redfield y Moira Barton. Los cuales tenían que enfrentarse a Alex Hueske. Principal antagonista de la historia y la única superviviente al Proyecto Hueske. Además de que también volvieron a... El Revelations 2. Sí, sí, sí. Revelations 2 dejó algunas tramas abiertas. Principalmente sobre lo que pasó con Alex Hueske. Está como peor que el 1 de momento. Algo que todos los fans de la saga estamos deseando que... Pero está como mejor que el 5 y el Outbrak File 2. No, si no... Si a eso no lo entiendo. No sé, pero aquí conté de que no Proyecto Hueske fue todavía mejor. Bueno, puso el Revelations 1 después. Y es divertido. Yo lo gané todo. Lo estaba platinando, pero... Se hace muy denso este juego. Prácticamente todas las plataformas del mercado. Después de que la saga hubiese dado un giro hacia la acción... Resident Evil Revelations en cierto modo supuso un regreso de la saga a su historia. Se hace muy denso este juego al final. Los bichos, esos, re falop. Yo, mira, los estaba platinando y los gané a los dos. Pero este lo pondría más arriba... Lo pondría arriba del... O sea, como peor que el Survivor, que el Outbrak, que el Outbrak File 2 y que el 5. Y que el 6 inclusive. Vuelta como protagonista Jill Valentine. Uno de los personajes más queridos por top. Miren lo diferente que serían top, eh. En Evil Revelations 2, la historia del juego, estaba muy bien encajada dentro del canon. Y expandía todavía más el lore con algunas subtramas interesantes. El primer Revelations es sin duda un juego que todos los fans... Igual, Pato, a mí... Ahora que pienso lo que dijiste, a mí me gustó un poquitito más el 2. Por cuestiones de escenario, ambientación... El 1 se me hizo muy monótono al ser todo en un barco, todo lo mismo. Como que era todo pared de chapa. Pero por eso, más que nada. Son los dos una falopeada igual, eh. En la siguiente posición de la lista, tenemos Resident Evil 3 Remake. Un juego que estuvo y sigue estando rodeado de polémica por algunas decisiones... Son todos llorones, boludo. Que sin duda no gustaron a los fans de los juegos... Son todos llorones, a mí me encantó, entre los re disfruté. Con este remake, no me quiso dar un enfoque algo diferente al juego. Reimaginándolo para adaptarlo algo más parecido a lo que era Resident Evil 2 Remake. Pensado solo dos años antes. Y desde mi punto de vista, lo consiguieron. Ya que hicieron un juego mucho más equilibrado en términos de acción... A mí me fascinó el 3. Me encantó, amigo. Y hay muchos cambios que molestaron a la posición. Pero se quedó corto con el 2, obvio. El 2 fue una locura. El 3 de Nemesis o la eliminación de algunos escenarios, como la torre del reloj, principalmente. Pero aún así, creo que poniéndolo todo en la balanza, y sin ser un juego mejor que el original, creo que la experiencia merece la pena y es uno de mis juegos favoritos. Y justo por encima de Resident Evil 3 Remake encontramos a su juego original, Resident Evil 3 Nemesis, el cual es un caso un tanto especial, porque es un juego que se concibió como un spin-off y terminó convirtiéndose en la tercera entrega de la saga. A pesar de que la historia del juego comienza antes que la de Resident Evil 2, juego con el que compartía algunos escenarios... Lo único por lo que se la perdono es porque es subjetivo. Obvio. Y cada uno tiene sus opiniones. Libre... libertad de expresión. Pero me sorprende porque lo estoy comparando con mi top, nada más. ¿Pero qué? Sí, subjetivo pero debatible, obvio. ¿Por qué Resident Evil 3 Nemesis? Tú pones. Por eso me causa curiosidad ver qué va a poner en los primeros. Un grandísimo Resident Evil. Para muchos se trata de un juego bastante menor, pero para mí sin duda es de mis juegos favoritos, ya que me transportaba al origen más puro de esta franquicia. Originalmente estaba pensado para salir en Nintendo 64... Igual hay que ser realistas. No, no, no. Hay que ser realistas, chicos. Todavía le queda Resident Evil 2, Resident Evil 1, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4, Resident Evil 4 Remake. Quedan. Hay que ser un poco... O sea, en el top 5 entran las grandes ligas, ¿entienden? El Village, el 7... Era algo así como una precuela del primer juego. El Village. Le banco que todavía no me sacó el Village, ¿eh? Y para mí el Village entra en el top 3. A mí el Village me voló el ojete. Me voló el ojete, boludo. Antes de lo ocurrido en el primer juego. Me encanta el Resident Evil Village. Tanto el protagonismo a una joven Rebecca Chambers y a un ex convicto escapado de la justicia, Billy Cohen. Además, el juego presentó a un personaje de crucial importancia en el lore de la saga, como es James Moore, el entrenador del mundo. Y nos llevaba por escenarios que recortaban a un juego de la mansión Spencer, como es el centro de formación de Umbrella. El juego además introdujo un par de nuevas mecánicas, algunas con más éxito que otras, como fue la posibilidad de jugar con dos personajes cambiando entre uno y otro a nuestro antojo. Y también eliminó los tan preciados baúles, permitiendo en su lugar dejar los objetos en el juego, intentando recuperarlos en el mismo lugar donde los hubiésemos dejado. Algo que no gustó a mucha gente, porque obligaba a una mejor gente. Tenías que mudar todos los ítems. Yo cuando lo gané, ¿se acuerdan que mudaba las cosas del sector? Eso, oh... Ahora sí, Resident Evil 0 es a día de hoy uno de mis juegos favoritos dentro de esta saga. Hay que reconocer que se necesita mucho valor para coger un producto que funciona y darle un giro tan radical que sea... Banco, y lo voy a decir amigo, banco que haya puesto el Resident Evil 4 común como peor que el remake. Perdón, pero lo banco, tuvo los huevos y lo acompaño en esa. Porque yo, amigo, el Resident Evil 4, el original a mí, lo gané 300 veces chicos, lo gané 300 veces, me cansé de ganarlo. No, no me cansé de ganarlo, lo gané 300 y no me cansé, pero hay que ser realistas chicos, hay que ser realistas. El 4 remake es mejor, punto. Es que es mejor, o sea, no voy a permitir que acá me gane la nostalgia. Con esto no lo voy a permitir, el 4 remake es mejor, listo. Perdón chicos, si querés jugar el original, jugalo. Porque muchos topos se quejaban, no, el remake, el 4 remake, ¿por qué lo hicieron? Jugá el 4 original, sigue existiendo. Y no solo reinventó el Resident Evil 4, sino que reanudió el género del shooter en tercera persona, optando por una cámara por encima del hombro y dándonos libertad a la vuelta. Lo banco, en esta decisión lo banco. Y en otras no. Nada, lo dije, lo dije. Porque a lo que... ¿Sabés qué pasa? Que en este juego a todos nos gana la nostalgia. Nos gana la nostalgia. Hay que dejarla de lado a veces. Va, pará, ¿de cuándo es esto? Y acá para él no pone ni el 4... Ah, dos meses bien, bien. Además dejaba atrás a los zombies, para introducir un nuevo tipo de enemigos, los ganados, los cuales estarían presentes en siguientes juegos e incluso películas de animación. Te puede gustar más o menos... Lucas, al remake lo gané tres veces nada más. A este lo gané, tengo una memory card que tiene la ronda 51. En la memory card tengo una ronda 50 y pico. Y solo una ronda. No estoy contando Separate Ways, que tengo otra partida abajo. Sí, la roja. Tengo una ronda 50 en profesional. O sea... E incluso es criticable el hecho de que se abandonasen un poco las raíces originales. Si no me gustó este juego, no sé. E incluso se puede criticar que por culpa de Resident Evil 4, otros juegos como Resident Evil 5 y 6 se desvíasen todavía más de la fórmula original. Sin embargo, es imposible negar el grandísimo éxito que fue este juego y la importancia que tuvo dentro de la saga, siendo aún hoy día uno de los juegos más jugados y de los más vendidos de toda la franquicia. En la siguiente posición tenemos la secuela del juego que cambió el destino de la saga Res de Neville. Más abajo, top 5. Es una maravilla este juego, boludo. Espero que me chupen la pinga los que se alejan, los que se lloran, digo. Y es que es indudable de que Village tiene un apartado gráfico espectacular, unas mecánicas de combate muy divertidas y enemigos tan interesantes como variados. Además, hizo otra cosa que sin duda creo que es interesante, que fue dividir el juego en fases interconectadas, cada una de ellas con un tono diferente. A mí me gustó mucho más este que el 7. ¿Qué querés que te diga? Ellas más survival horror clásico como el Castillo Dimitrescu y otras más centradas en el terror psicológico como la Casa Beneviento, el DL... ¿Saben qué pasa con el 7? Que me pudre, me pudrió, lo platiné, le saqué el 100%. Me pudrió ver solamente bichos que eran larvas unidas, larvas negras unidas. Me pudrió, amigo, me pudrió. Era el único enemigo, lo único que había. ¿Cómo te va a gustar más ese que el Village? Sí que dio más miedo que el Village. Dio mucho más miedo. Muchísimo más miedo dio. Y era mucho más terrorífico. Pero el Village es mejor, boludo. No, lo dije, lo dije. Da más miedo que el Village, el 7. Pero no es mejor. No es mejor. No es mejor. Chris Redfield abría alguna trama de cara al futuro próximo de la saga en siguientes entregas. Este tiene más variedad, tiene más... Después de la decepción que supuso para muchos Resident Evil 6, Capcom estaba en una encrucijada. Bueno, los puso muy juntos. Seguir haciendo juegos de acción que sí, daban mucho dinero, o bien devolver a la saga Resident Evil al género que la hizo triunfar y del cual nunca debería haberse alejado. Y por suerte para muchos, eligieron lo segundo. Sin embargo, corrían el riesgo de ser repetitivos si utilizaban la típica fórmula de un brote de virus que asola una ciudad. Así que optaron por hacer algo mucho más familiar. Nunca mejor dicho. Con un tono mucho más cercano al terror psicológico, entrándose en una historia más pequeña. Un poco más de puntos extra porque lo revivió antes el mainstream. Sí, sí. Capaz por eso lo puso arriba del video. No, es que fue un buen... Fue un buen... Una buena entrega para un poco reanimar la saga. Capaz que... Capaz que si no fuera por el 7 no existiría tampoco los remakes del 2, el 3, porque le dio mucho éxito. O sea... Sin embargo, creo que Resident Evil... Pero, literalmente, esto es lo único que vas a ver de enemigos en el juego. Llevo a un punto que es satura, boludo. Es lo único. Son 300 millones de bichos así. El cual llevó a la saga Resident Evil al terror en su máxima expresión. Y sin duda, creo que es un juego de suma importancia para el nuevo de la saga Resident Evil. Pero la historia está buenísima. Todo está muy bueno. Mirá, lo dijimos. Lo dijimos, lo dijimos. Amigo, el Wes crece con el pelo tenido como... Con poxipol, boludo. ¿Qué es ese pelo, amigo? Nada, ese pelo está tenido, pero... Amigo... ...que puedan presumir de haber sido auténticos Game Changers. Y de haber dictado el devenir de todo un género de videojuegos. Está tenidísimo, chico. Sin duda, el juego que dio origen a esta saga. En 1996 se lanzaba Resident Evil. Un juego que cambiaría la forma en la cual se hacían los videojuegos de terror. Y que en cierto modo, y con todo el respeto a Alone in the Dark, terminaría creando lo que hoy conocemos como el subgénero del horror. Un subgénero de terror. ¿Cómo durmió Alone in the Dark? Cuyos juegos aún hoy día se rigen por las reglas y estándares marcados por el juego de Resident Evil. No sacaron muchos juegos. Como son la munición limitada, protagonistas con cierta debilidad, una gran cantidad de puzles. Así como combates selectivos. Tampoco te digo experimentar tanto como Resident Evil, que sacó cada falopeada. Pero... Podían haber exprimido más manteniendo la esencia. Tardaron años en reaparecer. ¿Eh? No, 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 en el Pokémon este se me movieron todo el mundo. No, no, en el Pokémon este se me movieron todo el mundo. No. Incluso mejores, pero ninguno lograría lo que él. Resident Evil Code Verónica es posiblemente el juego que realmente debería haber sido Resident Evil 3, pero que por diversos motivos de... No, no, no. El 3 es mejor. No banco mucho, no banco mucho en el ambiente de Resident Evil. La gente que dice, ay, el Code Verónica es el mejor, está infravaloradísimo. No, no me pareció ninguna obra extremadamente maestra. Es un excelente juego, me encanta. Pero, no, no, no. Terminó siendo convertido a efectos comerciales en un spin-off. Y fue lanzado con exclusividad... No banco los fans de Resident Evil que dicen que el Code Verónica está infravaloradísimo, y que es el mejor Resident Evil. No, no lo es. Y hace poco me jugué todos los clásicos como para confirmar mi teoría. No lo es. Pero banco, respeto su opinión. No es tan... No es mal top, no es mal top. Además de introducir como antagonistas... Para ser subjetivo es respetable, está bien. No dijo... No dijo ninguna pelotudez. Bueno, alguna que otra sí, pero tampoco se fue tan a la misma. Y también nos traía como antagonista secundario a Albert Wesker, mítico villano de la saga. El juego se dividió en dos escenarios. Uno de ellos, la isla Rockford, el cual se sentía más cercano a un Resident Evil tradicional. Y otro, la Antártida, un escenario que tenía cierto aire a The Thing. Code Verónica es uno de los Resident Evil con una mejor historia. Así que espero que en algún momento Capcom decida hacer un remake de este. Y expandir el lore de este juego. Porque sin duda tiene muchísimo potencial y podría ser algo brutal. En el cuarto puesto de la lista tenemos Resident Evil 2. Que es posiblemente el ejemplo perfecto de lo que debe ser una secuela. Y de que segundas partes a veces sí que fueron buenas. Después del desastre de la mansión Spencer. Y esta vez bajo la dirección de un joven Hideki Kamiya. El brote de Virus-T escapaba de las instalaciones de un enero para infectar a toda la ciudad. Porque me está causando el caos en Raccoon City. ¿Qué falta? A pesar de lo fácil que hubiese sido concibido, todos los personajes ya introducidos optaron por algo más arriesgado. Dos remakes. Falta el uno. El uno remaster. Bueno, remake. El uno remaster. Porque habló del uno en lo original. Falta uno remake. Dos remakes. Cuatro remakes. ¿Y qué falta? ¿Cuál me está faltando? Además, Kamiya quiso darle al juego su toque personal. ¿Cuál me faltan? Ah, esos tres. Va por el cuatro, ¿no? Sí. Sí, faltan esos tres. Porque por otra parte, la trama pedía gritos. Vamos a ver... ¿Qué onda? ¿Cómo se disputa ese top? Que hubiesen muchos más zombies. Los gráficos también mejoraron con respecto al primer juego. Y se introdujeron otros personajes como Ada Wong y Sherry Birkin. Así como algunas subtramas como la de Annette Birkin o el jefe Irons. Resident Evil 2 es aún hoy, 25 años después, uno de los juegos más queridos y más jugadores de todos los fans de la saga. Y fue el juego que consagró a Resident Evil como una de las mejores franquicias del survival. Sí, el 3 también, que lo pusiste top 11. Llegamos al top 3 de la lista. Formado por tres juegos que perfectamente podrían ser los tres números unos de esta lista. Espero que los pondré en este orden simplemente por una cuestión de sentimientos. Ya que como juegos, los tres son auténticas obras maestras desde mi punto de vista. En el puesto número 3 tenemos Resident Evil 4 Remake. El cual es la reimaginación más perfecta que se podía haber hecho de Resident Evil 4. Te banco mucho, amigo. Acá lo banco mucho. Banco mucho que haya puesto este antes que el original. Acá te banco, amigo. Absolutamente todo lo que hizo de este título... Y tuvo los huevos, ¿eh? Porque acá te llueven los haters, boludo. No, el original es mejor. No, amigo, no, no es. No. Tengo una tos, amigo, que retumba ya. La primera es que hicieron un juego más equilibrado que el original en lo que se refiere a la acción y al survival horror. Haciendo que incluso a gente a la cual el juego original le podía gustar menos por ser un juego más de acción, se reconciliara con el juego. Y la segunda es que expandieron mucho más el lore. Sí. Se confundió en la edición ahí, ¿no? Hay algunas veces que repitió. Sí. Reinterpretó varias veces. Se reconciliara con el juego. Y la segunda es que expandieron mucho más el lore. Y la segunda es que expandieron el lore. Profundizando más en la trama. Se colgó en la edición, pobre. Por todo ello, creo que sin duda Resident Evil 4 Remake merece este puesto número 3. Repostea. En el puesto número 2 tenemos el remake del juego que consagró a esta saga. Y va a poner el 1 primero, el 1 remake. Capcom nos daba la sorpresa con el lanzamiento de Resident Evil 2 Remake. Desde el año 2002 Capcom no lanzaba un remake de uno de sus juegos. Pero sin duda la espera mereció la pena. Volver a visitar la comisaría de Raccoon City. Chicos. Este juego fue el que le abrió las puertas a los demás remakes. Y los que se vienen también. Y fue súper fiel. Hijo de puta. No sé por qué esa frase me hypeó tanto. La concha de 2. Sí. Y si viene el 5 ahora, boludo. Lo dejaron con las puertas reabiertas. Ah. Decís que lo pondrías primero antes que el 1. Que el re 1. Remake. Y puede ser. Puede ser. Sí. Puede ser. Aparte un miedo. Dio. Este mantuvo un miedo. Con respecto al juego original. Sino que adaptó esta entrega a los estándares modernos. Incluido por puesto en los que se pide la movilidad y los controles. Todo ello sin perder un ápice de la esencia que tenía el juego original. Además se profundizó un poco más en la historia. Bueno. Puede ser. Banco. Y desarrollando un poco más el largo documental de personajes como Ada Wong. El jefe de policía Brian Irons. Y por supuesto volvían los zombies más aterradores que nunca. Así como también otros temibles... A mí me da un poquitito más de miedito y me gusta un poco más el 2 original. Pero bueno, el 2 remake... Es debatible eso. Y aceptable cualquiera de las dos. Es escuchar los pasos acercándose y ponerme nervioso. La única pega que le pongo a este juego es que las campañas de ambos personajes no estuviesen tan interconectadas como en el juego original. Y es que hubiese estado bastante bien que lo que hiciésemos en una afectase a la otra. Aún así, este juego merece el puesto número 2 sin duda. Y llegamos al puesto número 1 de la lista. En el que tenemos, como no podía ser de otra forma, a Resident Evil Remake. Apenas 6 años después del lanzamiento del primer juego, Capcom sorprendía al mundo con el lanzamiento de un remake del padre del Surbivalor. Este juego supuso mucho más que una simple actualización gráfica. A pesar de que aún hoy... No, es enorme. Es enorme. Es enorme. Sí, sí, sí. Porque hay algunos que traccionan a Astor y les subieron a la... No, 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 no. Es una locura. No, no, no. Además se añadieron nuevas zonas que habían sido descartadas en el juego original. Yo me había olvidado y... No me acordaba cómo era el 1 porque como que lo reemplacé por este, ¿entendés? ...de quemar a los zombies para que estos no mutasen. Y es una locura el cambio que tiene. La presencia de Lisa Trevor como uno de los jefes del juego. Otros aspectos como los diálogos y el doblaje también fueron mejorados. Aunque manteniendo las míticas líneas de diálogo que todos conocemos. Resident Evil Remake es posible... Es que... Para empezar, para mí el mejor Resident Evil de todos... Siendo un poco objetivo porque subjetivamente diría el Outbreak File 2 por cuestiones que a mí me encantan. Pero para mí el mejor de todos es el 3 original. Mejor que este, mejor que el 2 Remake, mejor que el 4 Remake... Para mí el Nemesis original es el mejor. Que no pudo crear por las limitaciones tecnológicas de la época. Y el resultado fue el que para mí sigue siendo a día de hoy el mejor Resident Evil jamás hecho. Un juego que creo que únicamente será superado por otro Remake de este mismo juego. Este es buenísimo, es una locura este. ¿Está atento? Ahora hay una página para hacer mi top yo. Pero no tier list, hacer el top. Pero en tier list. Pero te deja meter a todos en un mismo sector. A menos que cree yo los tops. Ah, es que no tengo ganas de... No tengo ganas de agregar yo. Lo que pasa es que es difícil hacer un top de Resident Evil con tantos cambios, generaciones... Y otros tanto los que vamos a ver en este vídeo por lo que nos hicieron sufrir. Es por eso que vamos a ver 10 jefes duros de la saga Resident Evil que minaron nuestra paciencia para rendirles un sentido homenaje. Y ya de paso desearles que no vuelvan jamás en futuras entregas. Bien, ya sabemos que a Capcom le gusta meter en su saga Resident Evil todo lo que pueda en formato gigante. Hemos visto un comodrilo gigante, una polilla gigante, una serpiente gigante y el que nos ocupa ahora, el murciélago gigante. Y es que si está en este top es precisamente por ser el único de todos los que he mencionado que nos dará problemas sí o sí. El motivo, pues que huelan... Que matan a los bichos gigantes de una. Claro, en un juego en el que tenemos controles de tipo tanque y encima contamos con cámara fija, es complicado de saber a dónde narices apuntamos cuando tenemos a un bichejo volador por encima de nuestra cabeza que no deja de moverse. Básicamente tenemos que coger la munición más fuerte que tengamos, apuntar hacia arriba y cruzar los dedos para fallar el menor número posible de disparos. Porque sí, amigos y amigas, vais a malgastar mucha munición en este combate. Lo ideal realmente es esperar a que el murciélago vaya a cargar contra ti, porque si solamente intentamos darle cuando esté dando vueltas como loco en círculo, nos vamos a quedar sin balas bien rápido. ¿Es un hijo de puta? Y está claro que no podemos hacer un top de enemigos duros sin hablar del bueno de Nemesis, que si jugamos a dificultad... El 10 es el más difícil, me imagino, ¿no? Sí. El 10 es el más difícil, me imagino, ¿no? El más fácil, el más difícil. No sé si eso es más molesto. ¿Podemos pasar de él muchas veces? Sí. Duros. La gracia del juego reside en dejarlo cao cada vez que debemos, pues nos recompensará con cajitas que contienen mejoras de arma o packs de sprites, por lo que perderle la pista no es una opción. El problema es que aparece muchas veces, y más de una de ellas nos puede pillar en zonas nada ideales para llevar a cabo un combate, como la vez que aparece en la comisaría o la que aparece en el parque, zona que básicamente es un pasillo con forma de Y. No, 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 que he pisado Nemesis con la bazuca. Pero estoy seguro de que dentro de nada, cuando salga el remake, podría meterle dos patadas al Nemesis. Todavía no había salido el remake. ¿De cuándo es este video? Ah, de hace tres años. Y vamos ahora con el Tyrant T-078. Sí, modelos de Tyrants hay a patadas, pero entenderéis rápidamente por qué es conmigo este parque. No me costó mucho, y eso que lo jugamos es difícil. Es el modelo que aparece en Code Veronica, concretamente cuando vamos subidos en el avión. Y es que pobre de vosotros si no tenéis una buena cantidad de flechas explosivas para darle caña, porque es un bicho de lo más cansino. Y claro, llevar un combate en una zona tan reducida, no tenemos espacio menos para movernos... Este nos vamos en difícil y lo gané a la segunda. Además, a todo esto hay que sumar que tenemos que estar lentos al momento de lanzarle la caja para tirarlo al vacío, ya que será la única forma que tendremos de darle matarile. Al final, todos acabamos yendo en modo tanque, cargando con todas las curas que podamos, y haciendo lo mejor posible para aguantar los machetazos que nos pega. Aunque bueno, luego llega el típico jugador de turno, que se pasa a este jefe con el cuchillo, lo sube a su canal, y de claro, después de ver eso, solamente puedes echarte a llorar. Nos vamos ahora a Resident Evil 4 para hablar del verdugo, uno de los guardaespaldas de Ramón Salazar, y que nos aparece en una zona de alcantarillas para darnos una calurosa bienvenida. Pero le tiras un par de tanques de nitrógeno, ¿no era eso que había? Tanto desde el techo como los que salen de debajo del suelo. Pero claro, es que a todo eso hay que sumar que es demasiado rápido, por lo que para volverlo más lento, tenemos que utilizar unas bombonas de nitrógeno, o la Broken Butterfly, no seas verga. Y pobre de ti si no tienes una cerca, porque es un bicho al que no puedes stunear casi con nada. Eh, no es difícil este. Ni molesto. Fácilmente puede ser uno de los jefes más complicados del Resident Evil 4. De hecho, hasta Osmund Sadler a su lado es un pringado. También podéis optar por esperar unos cuantos minutos a apuntar sus embestidas. No, más difícil que Sadler ni al palo, amigo. Pero claro, entonces perdemos el tesoro que nos deja al morir, y eso es de cobardes. No es una opción. Esto es una estupidez, es más, ni te pega. Es que puedes matarlo hasta sin que te pegue a este. Y vamos a hablar ahora del Gravedigger, pero no el de Resident Evil 3. El Gravedigger, Dios. Sino el que aparece en Umbrella Chronicles, el cual nos coge de sorpresa totalmente. Y digo esto porque, claro, si venimos de jugar al Resident Evil 3 clásico, tenemos en nuestra cabeza que este es un jefe sencillísimo de matar, y que no tiene ningún misterio. Sí, es medio complicado en este, es verdad. Al pasar a este shooter sobre raíles, pues se convierte en un auténtico dolor de cabeza. Sí. Y es que más nos vale llegar a él con un buen montón de munición, porque si no, estamos perdidos. Nos pasamos gran parte del combate esquivando con Peter Jevens, teniendo que disparar a Pedruscos. Y le sacas vida re poquito. Porque sí, todos sabemos que a las piedras es mejor dispararles, que rodar a un lado para esquivarlas. Es un combate largo y agotador, ya que le hacemos poco daño y el gusano nos hace demasiado a nosotros. Es simplemente horrible. Uno de esos combates para los que querréis estar jugando en cooperativo, para que así el mando de Wii no corra peligro de acabar estampado contra la pared. Y tenemos que seguir hablando de este juego infernal, porque no podemos hablar de jefes duros sin hablar de Twin Ivans, esos dos titans que en el episodio de Wesker vienen a ponerle la guinda pastel. Sí, es verdad, este de Wii tiene jefes re complicados, boludo. Sí, es re complicados, son re complicados, esto sí. Es que mirá cómo van esos misiles, boludo, re troll. Van a donde quieren. Van a donde quieren. Y su capacidad de darnos puñetazos en el aire mientras damos volteretas. Y ale, tenemos el combate ideal para querer dejar el juego en el cajón una buena temporada. Y ahora, cambiando de tercio, nos toca hablar de Resident Evil Revelations, juego que en su momento recibió muy buenas críticas por rescatar parte de la esencia de los juegos clásicos. No me acuerdo mucho de este. Y eso que lo estaba platinando en su momento, ¿eh? La esencia estaba ahí, sí. Lo tuve que ganar como dos o tres veces. Ah, el gordo de este. Uh, sí, es un olor de Wii. Sí, ya me acordé de esta pelea. Es como en el shopping del barco, creo que es. Sí, mirá. No veremos nada más humano en ese ser. Una vez que comienza el combate, tenemos que tener clara una cosa. El Skakdet tiene como punto débil la cabecita esa minúscula que veis, por lo que tenemos que disparar solamente ahí. Y claro, no sería un problema si no fuera porque esta criatura Sí, está acompañada de 300.000 bichos, sí. Tiene todos los bichos del lugar a hacerle compañía. Como narices, se supone que te vas a concentrar si tienes que pasarte todo el combate dando vueltas en círculos para esquivar a toda la legión de criaturas que se te viene encima. Por no hablar de que cuando lo tienes a tiro, puede que algún que otro bicho se ponga por delante y ale, tiro desperdiciado y ya no puedes darle. Creo que no hace falta decir que no dejan de aparecer secuaces del Skakdet en ningún momento, ¿no? Es fácilmente uno de los jefes más complicados de toda la franquicia. Sí, vienen muchos bichos en esa parte. Ahora pasamos a hablar de Krauser en Resident Evil 4 que tiene el honor de ser un auténtico fastidio cuando tenemos que luchar con él en la... Amigo. Oh, qué caro. Amigo, esquivás tiritos acá. Lo agarrás en la torre y lo encerrás en una esquinita. Cuchillazo, cuchillazo, cuchillazo. En un minuto está muerto. ...zona de las ruinas. Y es que, claro, el tipo lleva consigo una ametralladora TMP. Quizá esta parte es molesta, pero la previa... ...simplemente tenemos que colocarnos de pie detrás de alguna piedra y rezar para que ninguna bala atraviese una textura del escenario que se fue en la cabeza de Leon. Para colmo, a poco que avanzamos, hay que llegar el tío con sus movimientos rápidos a darnos una cuchillada o una patada, a no ser que le demos a tiempo al quick time event de rigor. Un cuchillazo ahí. Ahí era cuchillazo. Pam, los tuñados al toque. ...el combate en sí mismo, pues una vez que Krauser muta, el cuchillito le hace mucho daño, por lo que nada morderá al polvo. No, pero al principio también le hace daño. A no ser que necesitas jugar en profesional, lo cual son palabras mayores, y estamos ante uno de los jefes más duros de toda la aventura, por lo tanto. No. Y nos vamos ahora a Resident Evil Survivor, uno de los juegos rarunos de la franquicia, para hablar de su jefe final, el Tyrant Hypnos D. No, me acuerdo de este. ...durante los últimos compases de la aventura y para darnos una batalla asquerosamente dura en un helipuerto. Es dificilísimo ese jefe. Y es que este jefe aumenta su dificultad debido a los controles tan malos que tenía este juego, ya que se trató de un FPS con los controles era difícil, sí. Pero las carencias en el control por aquella época se hicieron palpables. Sí, Darta, obvio. Nos pasamos toda la batalla corriendo como posesos a un lado y a otro del helipuerto. Corres, te das la vuelta, disparas, corres, te das la vuelta, disparas. A todo eso le suma que el Tyrant va a acabar golpeándote muchas veces, porque como buen Tyrant, su afición, aparte de los helipuertos, es en vestir. Además, tiene un ataque en el cual te agarra y te mete un zarpazo con la otra mano, que es de los más dañinos. Básicamente es un combate para el que más te vale haber llegado con suficiente munición potente y suficientes curas. Las balas serán infinitas en este modo. Sí, tienes que apuntar. Y vamos a terminar este vídeo con el jefe final de Revelations, porque tiene motivos más que suficientes para que cojamos el juego y lo apuntemos con posavasos después de ver este combate. Es que es un jefe que requiere de toda la habilidad posible a la hora de esquivar, pues cuenta con un ataque que realiza después de teletransportarse a nuestra cara. ¿Qué manía tienen algunos jefes con esto de teletransportarse? Y claro, podemos pensar eso de bueno, Chris está también en el mapa, está de nuestro lado, eso tiene que ser bueno, pero nada más lejos de la realidad, porque el señor Músculos de Roca se queda en una esquinita del mapa disparando sin tornizón y por lo que se ve haciendo un daño nulo. Vamos, que si en vez de Chris nos ponen una columna de piedra nos aportaría la misma ayuda. Personalmente, creo que el principal problema de este combate ya no es solamente esa capacidad de teletransporte del jefe, sino los propios controles del juego, que al ser un juego original de Nintendo 3DS se notan demasiado las carencias que tienen en este sentido. Sí, es verdad eso. El hecho de no poder dar pasos laterales como por ejemplo en Resident Evil 6 limita mucho a la hora de llevar un combate cómodo que nos exige tanto, por lo que los propios controles del juego acaban siendo parte del jefe, parte del problema. Capcom se subió a la parra con Jack Norman. Eso no me lo acordaba de los Revelations. Se nota muchísimo el movimiento que es toquísimo, boludo. No, pero Fabry se nota igual, se nota igual que es tosco.